Van a subirse después en una publicación y se va a compartir la publicación en la cuenta también de la GN. Bueno, chicos, ¿quiénes quieren arrancar? Hola, Marcos, buen día. No te escuchamos. A ver, ¿tenés prendido el micrófono? Fijate, a veces está el micrófono. ¿Ahí va? Ahí va, perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Todo bien. Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? ¿Vos? Bien, acá en la sede nueva del archivo, que queda en Patricios. Como nosotros recién arrancábamos con la gestión, estamos, por lo menos los que dirigimos, estamos viniendo de manera regular, porque tenemos bastante trabajo por delante, sobre todo, de la sede vieja, de la sede que queda en Alem, queda cerca del CSK, para que se ubiquen, queda en Alem y Mitre, nos tenemos que mudar para acá. Y eso, y eso mudar. Y eso, hay pisos de documentación, seis pisos de documentos del siglo XVI, XVII, XVIII, de fotos, de fílmicos, o sea, de latas. tenemos mucho trabajo por delante así que, pero estamos bien estamos muy bien, ustedes como lo están pasando encerrados a ver quién quiere hablar sí, bien, dentro de todo bien están dibujando mucho hicimos un trabajo, después te voy a mostrar Marco sobre cómo se vive esto de la cuarentena en la adolescencia y también, bueno, qué recursos creativos se pueden desplegar estuvieron haciendo una serie de dibujos súper interesantes bueno, chicos, ¿quién arranca? ¿quién quiere empezar con las preguntas? bueno, yo no sé si puedo nada, quería preguntarte ¿cómo conservan estos documentos? ¿cómo los clasifican de alguna manera? o esto que decías de que están en varios pisos ¿cómo es? bueno, a ver, primero vamos por el lado del orden ¿sí? básicamente un archivo, para ser un archivo tiene que estar ordenado porque para ser un archivo vos tenés que poder encontrar el material o el documento que sabés que tenés por ende la identificación la catalogación la definición de lo de tu fondo documental es fundamental es una de las primeras cosas que que tenés que hacer ¿cómo se ordena? se ordena por ejemplo en el caso generalmente se ordena según quién produce el material cuando me refiero a quién produce es como si por ejemplo tenemos un fondo de fotos que es un fondo de fotos de la que era la revista Caras y Caretas la primera etapa de Caras y Caretas fue desde fin del siglo XIX hasta fin de la década del 30 del siglo XX entonces el fondo ese se llama fondo Caras y Caretas y al interior de ese fondo vos o vas identificando por series imaginate una serie podría ser en el caso de fondos no es este caso pero imaginate que vos estuvieras adentro de de ese fondo que son por ejemplo Caras y Caretas son 60.000 más de 60.000 fotos vos podés tener eh un fondo de deporte otro fondo de cultura otro fondo de política esos serían series adentro de un fondo y luego vas identificando cada una de las piezas en el caso de la foto cada una de las piezas dándole algún tipo de eh descripción que podría ser no sé vamos a ponerlo así mujeres votando mil nueve cuarenta mil nueve cincuenta y pico eh la ubicación y si hay alguien eh reconocido alguien reconocido eso sería una forma de describir eh no es la única y muchas veces vos lo que eh vos lo que tenés que describir por ejemplo cuando tenés sucesiones sucesiones son cuando eh alguien muere y hay que ver quién se queda con esa herencia por decirlo de alguna manera son todos expedientes entonces vos no vas describiendo hoja por hoja vas describiendo el expediente ¿sí? y después ¿cómo lo conservás? eh ahí depende primero tiene que estar todo muy limpio tenés que de manera regular limpiar los materiales y después hay materiales que necesitan otro tipo de cuidado que tiene que ver con su contacto con la luz o sus temperaturas aquellos materiales más los más sensibles son los fílmicos o los eh los negativos fotográficos que necesitan estar en una temperatura más baja que la que usualmente estamos y fuera de la luz por eso no sé si lo ubican que los fílmicos o las películas viejas están en latas eh guardadas eso es para que no la luz no no los arruine por decirlo una manera claro bueno los chicos estuvieron trabajando con una no no muchas gracias no te interrumpí eh los chicos estuvieron trabajando eligieron entraron a a al archivo desde las cuentas que tienen en Instagram y en Facebook y eligieron una imagen eh así un poco aleatoriamente que les gustara como para hacer un estudio a través del dibujo así que un poco esa plataforma más o menos la conocen hago esa aclaración no 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 a ver eh hay algo un par de cosas que me parece interesante para que para que ustedes sepan o para que las pensemos juntos es por un lado el volumen del que estamos hablando eh por ejemplo en fotos si nosotros pusiéramos una caja tras otra tendríamos 50 cuadras de fotos de cajas por decir del volumen que tiene el archivo e incluso el archivo tiene les diría que más de un millón de fotos en su acervo también para uno hay veces que pierde de vista lo grande que es este espacio eh por ejemplo cuando nosotros hablamos de materiales por kilómetros lineales y de en un edificio solo que es el edificio de Alem hay alrededor de siete o ocho kilómetros de documentación desde el siglo XVI hasta el siglo XIX que si las de vuelta si las ponés en fila unís eh no sé qué a siete kilómetros de distancia uno de otro pero imaginate siete kilómetros de distancia y y otra cosa interesante de que tiene los archivos pueden ser archivos históricos o archivos generales el archivo general incluye lo histórico pero es más que eso me parece interesante también que ustedes lo sepan porque un archivo en el fondo es básicamente la memoria institucional de de X organización en este caso del Poder Ejecutivo Nacional entonces el archivo está recibiendo todo el tiempo materiales nuevos para guardar archivar y disponer para la ciudadanía y en el fondo el objetivo principal no el único pero el principal que tiene el archivo es brindarle información a la ciudadanía sobre sobre sí mismo y sobre las acciones del Estado por ejemplo para para aquellos que están interesados en en reconstruir la historia familiar o saber cuándo llegó su abuelo en el caso de que haya llegado su abuelo su abuela desde desde Europa o no solo desde Europa o si quiere hacer la ciudadanía la ciudadanía europea y no necesita necesita trámites el el archivo está para eso ¿sí? el archivo también está para guardar información que pueda ser usada en en juicios y también el archivo está entrando en un proceso en donde piensen que la gran mayoría de los registros que la gran mayoría les diría casi completamente los registros que produce el Estado Nacional son electrónicos entonces el archivo está entrando en un proceso donde por ejemplo se tiene que proponer eh archivar los tweets oficiales de las cuentas de los ministerios por decirles de alguna manera y también va a tener que archivar los posteos de Instagram y va a tener que archivar si un ministerio tiene TikTok va a tener que archivar TikTok y esto va a ser así entonces es un un lindo desafío porque hay veces que la imagen que se genera del archivo es una imagen de un archivo histórico que para mí que soy historiador es súper interesante pero eso a veces que lo aleja de su función principal que es brindarle información a la ciudadanía asegurarle además que esa información va a estar disponible para cuando la quiera consultar bueno esto que que hoy decís es como muy interesante también porque bueno todo este proceso de digitalización de globalización o sea como como fue para ustedes el tener que expandirse a redes sociales como Instagram como Twitter digo ese proceso de tener esa información sin poder expandirla más mediante redes sociales y todo eso mira dos cosas una primero más en términos de comunicación las redes del archivo son muy valoradas generalmente son muy interesantes y la realidad lo que generan esas redes las redes son también parlantes cuanto más seguidores tenés el parlante más grande y podés llegar a más población y en ese sentido esa me parece que es una de las ventajas más interesantes que tienen las redes del archivo que tiene decenas de miles de seguidores a veces cientos de miles y eso es más contacto de las instituciones con la ciudadanía y eso siempre tiene que ser valorado entonces por ese lado el archivo se ayornó a un momento y me parece que es valorado y valorable y por el lado de cómo ajustar el archivo a la nueva etapa digital bueno es un proceso que viene dándose de manera lenta pero viene dándose no es fácil no es fácil para nadie no es fácil para los trabajadores no es fácil para las direcciones de los archivos no es fácil para la institución y tampoco es fácil para los otros organismos del Estado porque es pasar vamos a poner así es pasar de un archivo donde se trabaja con donde se trabaja con documentación de siglos pasados a un archivo que está todo el tiempo monitoreando y trabajando sobre documentación digital desde Excel hasta PDF pasando por bases de datos es un proceso que se está dando y es un proceso en donde le diría que cada vez más el archivo va a dejar de tener historiadores y va a empezar a tener más analistas de sistemas y analistas técnicos me imagino que ese proceso se va a ir dando claro claro entiendo pero qué suerte que bueno tenemos la posibilidad también poder valorar esa esa instancia no y además ahí hay un yo creo que es muy importante tener en cuenta que el lugar que ocupa los archivos no sólo para el Estado Nacional sino para cualquier organización que es la memoria de esa organización entonces incluso cada escuela debiera tener algún algún archivo que sea accesible para sus sus estudiantes y sus ex estudiantes para sus docentes y para sus ex docentes no todo lo que se produce en una institución es de carácter tiene valor secundario hay veces que hay papel hay documentación que pasado un tiempo hay que desprenderse que no tiene ningún valor como le decimos nosotros secundario secundario es cuando ese documento tiene una valoración por fuera de él para lo que fue creado por decirlo de una manera ¿qué quiero decir con eso? Juntar documentación sobre la compra de lavandina no tiene mucho no tiene mucho valor ahora ahora juntar los expedientes de todos los alumnos y de todos los docentes por decir una escuela pero pensémoslo y bueno es construir la memoria de esa institución y es muy interesante chicos perdón interrumpo y les hago una pregunta ¿quiénes descubrieron el archivo en estas semanas? ¿quiénes digamos descubrieron por primera vez la existencia del archivo ahora? yo yo tampoco yo también no nunca lo vi yo también ok ¿y qué les pasó cuando se encontraron con esas imágenes? ¿puedo hablar yo? ¿ya habían visto imágenes históricas de nuestro país de otros momentos? yo había visto bastantes pero sí me pasó que cuando entré a este archivo encontré un montón de imágenes que antes no había visto y la verdad me pareció súper interesante el modelo que elegí yo lo saqué de una carpeta que era específica de fotos de vendedores ambulantes de digamos creo que hace 100 años las fotos y es re interesante ver como las cosas que hacían cómo se vestían y todo eso claro claro y fueron digamos buscaron por un atractivo visual o por un tema en particular en tu caso Katy bueno más o menos ya lo dijiste pero sí o sea fue parte de ambos perfecto perfecto podés hacer una serie después de vendedores ambulantes podría chicos el resto cómo eligieron esa imagen no yo la verdad es que me puse a ver y lo que me gustó dije fue a este pero lo que me pasó es que yo conocía o sea sabía que existía pero nunca me había puesto a buscar bueno a ver qué es qué hace y lo que me pasó es que me encontré con esa sensación de cuando tu abuela te cuenta una historia de su infancia que es parte de la historia pero a la vez es interesante porque decís son personas reales como nosotros que vivieron en ese momento y a veces como que siento que en los libros de historia quizás se pierde un poco y como que no sé en las redes sociales logran digamos captar todas esas sensaciones de gente común y corriente perfecto es decir que hay algo en esa escala que humanizó la historia para vos eso de ver una encontrarte con una foto te permitió estar más cerca de ese relato histórico exacto sí perfecto Cande Cande vos no me acuerdo quién vivía cerca del nuevo archivo no no yo no ah no yo ah perfecto yo vivo justo a dos cuadras así que está sí la verdad perdón no la verdad yo no lo conocía o sea sí de nombre porque estaba cuando se tiró abajo como que todo el barrio estaba qué van a hacer acá y la verdad que fue tipo todo un movimiento de súper súper tipo rápido y que a toda la gente no sabía más o menos qué estaba pasando porque como te digo acá en este en Parque Patricio es como que somos muy muy de de la memoria o sea acá pasaron muchas cosas en el barrio que nos remontamos mucho a a la historia y como que cuando dijeron que iba a ser el archivo mucha gente se sorprendió y cayó muy bien que como que se haga acá como que fue muy lindo el barrio lo recibió entonces el archivo sí sí totalmente ahí bueno nosotros teníamos como se imaginarán teníamos un plan pensado para una situación un poco más normal que la que estamos viviendo un plan en donde la gente se se encontraba y se abrazaba y ahora es más difícil pensar en todo eso pero nosotros sin duda nuestra idea es que el vínculo de la nueva sede o sea el vínculo de este edificio con la comunidad que lo rodea la comunidad que lo acoge sea sea fuerte con lo cual en algún momento cuando podamos volver a cierta normalidad nuestra idea es vincularnos fuertemente con con los vecinos invitarlos hacer visitas guiadas y demás nosotros acá dentro del archivo tenemos un auditorio para 150 personas y nosotros tenemos por ejemplo parte importante de las primeras películas mudas que se hicieron en la Argentina entonces tal vez esa eso sea interesante pueda llegar a ser interesante para los vecinos acá para que lo tengan en cuenta nuestra idea es ver tratar de abrir lo más posible el archivo a la comunidad ya hay trabajadores bueno ahora no por la pandemia pero ya hay trabajadores que tienen su puesto de trabajo acá y a lo largo de todo este año Carolina va a saber camiones y camiones de mudanza llegando con documentación para llenar el nuevo edificio así que esperemos esperemos que podamos generar un buen vínculo con los vecinos y también seguramente acá enfrente en la cárcel de Caseros Vieja en algún momento empiece la obra que va a hacer reunión a la ciudad y bueno nada también ahí cambia un poquitito la fisonomía del barrio nuevamente va a haber más movimiento de gente seguramente chicos preguntas puedo preguntar algo yo obvio Katy sí me preguntaba más que nada cómo se siente trabajar en el archivo las cosas que hacen y todo eso cómo se siente bueno primero lo que uno siente es una gran yo por lo menos siento una gran responsabilidad en el pensar que el cargo que yo ocupo me me responsabiliza de guardar parte importante de la historia de este país su documentación entonces el el peso es fuerte es un peso fuerte en relación a cómo hacer para que que nada esté en peligro que todo esté en condiciones que y segundo es me lleva que como tengo hay tantas ventanas abiertas tantas temas a tratar que van desde esto que les decía la cantidad de documentos que hay cómo hacer para que la mayor cantidad de ciudadanos accedan a esos materiales cómo incrementar el patrimonio documental y también cómo contener y charlar y saber cómo están los trabajadores del archivo yo también soy responsable porque esos trabajadores tengan la mayor calidad de vida posible por decirlo de alguna manera bienestar son 120 trabajadores que en el marco en el que estamos es nada hay que tratar de estar más cerca y después como historiador bueno es uno de los mejores lugares para para cualquier historiador así que en ese sentido estoy muy feliz muy feliz y muy agradecido de la elección que tomó que tomaron mis superiores a nombrarme así que así estoy con mucha responsabilidad y muy contento por decirlo de alguna manera me alegro mucho gracias chicos ¿alguien más quiere hacer una pregunta? una cosa para que sepan porque me parece que en esto que decía una de las chicas y nosotros en fotos yendo solamente a fotos piensen que tenemos bueno algo que ustedes tal vez algunos hayan conocido pero la mayoría tal vez no que son los negativos de las fotos chicos ¿saben lo que es el negativo de una foto? ¿por ahí? sí no más o menos bueno nunca terminé de entender qué era básicamente cuando se sacaba una foto cuando se sacaba una foto hay gente que lo sigue haciendo pero cuando se sacaba una foto la imagen quedaba en una película ¿sí? en un en un rollo donde vos tenías el negativo de de la imagen luego en un proceso de en un proceso muy artesanal luego ese proceso dejó de ser tan artesanal pero en un proceso artesanal primero esa esa imagen se convertía en el positivo nosotros tenemos gran cantidad de negativos y no solo eso nosotros tenemos cerca de 300.000 le digo cerca porque todavía no terminamos de identificarlas o sea de saber qué tenemos y cuánto tenemos placas de vidrio las placas de vidrio eran los negativos del siglo XIX principio del siglo XX entonces uno sacaba una foto esa esa imagen quedaba reflejada de manera negativa o sea lo que es blanco negro y así sucesivamente en en una placa de vidrio y de esa placa de vidrio luego se hacían las copias sucesivas el el proceso de digitalización fotográfico y que nosotros tengamos en cada uno de los celulares una cámara nos aleja mucho de esa realidad y me parece interesante también para ustedes también para poner en contexto quiénes son los fotografías los que son fotografiados piensen que hasta muy entrado en el siglo XX la fotografía era gran parte de la fotografía era para ricos claro no solo o si no era para ricos era un evento un evento familiar donde la familia iba a un estudio se trasladaba a un estudio a sacarse fotos no es interesante para que también para cuando se acerquen a la foto no lo pierdan de vista que la foto sea algo popular no tiene mucho no tiene muchos años pero no tantos años deben haber estado en contacto con alguna foto de algún bisabuelo bisabuela por ahí esas fotos como un poco armadas donde están la familia o las fotos en Mar del Plata a lo mejor vieron alguna se encontraban con alguna foto de ese estilo de algún bisabuelo en Mar del Plata en la Rambla digo como fotos icónicas también de los relatos familiares esas eran fotos como especiales y la palabra fotografía quiere decir dibujar con luz la idea es que básicamente en un material fotosensible aparece la luz ahora te lo explico muy rápido pero el diafragma es lo que permite es una apertura es un agujerito que permite que entre la luz en un dispositivo cerrado en una caja negra y en función de la cantidad de luz que entra afecta más o menos ese material fotosensible en donde se imprime esa imagen y después se revela también tiene otra no sé es interesante ver qué propone qué permite cómo son esas imágenes porque son diferentes a las digitales ustedes se encontraron con fotos con mucho contraste y también con mucha definición pero una definición diferente está bueno verlo pensarlo así como dijo Marcos siguen existiendo estos procedimientos ustedes podrían sacar fotos con rollo e ir a revelarlos de hecho hay un estudio muy famoso en San Telmo donde se puede ir a revelar si alguna después quiere probar aparte piensa en una bueno me agarra medio de viejazo pero piensa en que hasta hace muy poco vos tenías un rollo de 24 fotos ibas de vacaciones sacabas fotos y recién te enterabas no sé un mes dos meses después si había salido bien o si había salido mal entonces habías puesto el dedo gordo y habías tapado las fotos ir a buscar esas fotos reveladas también es toda una emoción como a ver esa es la foto de las vacaciones era toda una emoción también pero bueno no quiero poner viejazo sino simplemente que tengan en cuenta que la popularización de la foto vamos a poner así que cada uno se pueda sacar hoy en día todas las fotos que quiera teniendo un celular más o menos lógico hasta hace poco tiempo era no era tan así ¿sí? entonces por ejemplo las fotos sobre todo del siglo que tenemos nosotros de fin del siglo XIX del principio del XX son cuando son fotos personales son fotos de familias de bien de plata o familias que agraron mucha plata para ir y sacarse esas fotos y después hay muchas fotos periodísticas muchas fotos de las que ustedes ven son fotos de diarios que en ese momento una de sus prioridades era la fotografía porque era la manera la mejor manera de vender ese periódico además de de lo que se escribía ¿no? ¿en algún momento cuando visité yo durante muchos años visitaba el archivo la parte fotográfica un poco para hacer los ejercicios que les propuse porque me gusta trabajar con imágenes antiguas y después a lo mejor cambiarlas de contexto ¿no? pero me encontré con mucho material y tuve la oportunidad de ver las fotos reales o sea como de estar en contacto con esas fotos obviamente con todo un dispositivo detrás y me encontré esta es una pregunta que te hago yo Marcos con algunas fotos que tenían como dibujadas encima como líneas supongo que eran fotos que después iban a ser publicadas en algún diario ¿no? como estaban intervenidas con una forma como para después llevarlas a una impresión bueno no sé es una es es gran parte gran parte a ver porque gran parte de las fotos que nosotros tenemos son fotos de diarios nosotros tenemos si les dijera como tenemos el archivo gráfico que era un archivo que tenía el Estado Nacional que en su momento en donde se se guardaban las fotos que también emitía el Estado Nacional después tenemos un fondo documental que es muy valioso y que es muy complejo pero que uno de los objetivos que tenemos dentro de esta gestión es ver cómo tener más acceso a él que es el fondo Whitcom Whitcom era una una empresa de fotografía un estudio fotográfico que tenía esto 300.000 fotos de 300.000 familias de estudio y después fotos de los archivos de los diarios de caras y caretas de noticias gráficas de distintos diarios y esas fotos que vos viste que vos viste Inu eran fotos de todo el tiempo pensadas para publicarse incluso en algún momento caras y caretas y esto tal vez les resulte interesante para ilustrar historias historias policiales sobre todo lo que hacían era hacer una caracterización o sea poner actores a recrear la escena que ya no se podía fotografiar de un robo por ejemplo como y actuaban así es el robo a un banco y hacías la escena y la fotografiabas y claramente con la aclaración pero por lo menos el que leía entendía que había pasado perfecto y bueno con esto que decís o sea me interesa saber hoy en día más que nada como muchas personas como decías ahora bueno casi todas las personas me arriesgo a decir que tienen acceso a esto cámara de foto bueno al internet y bueno cómo es la recopilación hoy en día de acuerdo con las fotos o sea cuestión de digitalización de que es masivo todo a ver es realmente es uno de los problemas centrales que tienen no solo los archivos sino también las bibliotecas para empezar el archivo general de la nación fue a lo largo de sus años recibiendo donaciones o transferencias de fondos pero el objetivo central que tiene es solamente lo que produce y emite el ejecutivo nacional con lo cual nosotros lo que debiéramos tener son las fotos que publica el ejecutivo nacional también es una gran complicación y tenemos que trabajarlo en eso porque la idea de lo que les contaba antes de un archivo institucional se está perdiendo por lo digital ¿no? o sea pero más allá de eso hay una cosa que lo une el archivo con la biblioteca pero sobre todo la biblioteca tiene tiene ciertas problemáticas en eso las bibliotecas históricamente eran lugares donde se buscaba por lo menos en las bibliotecas más importantes del mundo se buscaba reguardar todo lo que se publicaba ¿no? todo tenía un tenía un objetivo que era tener todos los libros por la biblioteca de Alejandría tener todos los libros hoy en día las entonces ¿para qué? para que no se pierda esa memoria para que no se pierda eso hoy en día la la humanidad es un problema que ya no esas bibliotecas o esos archivos ya no pueden guardar todo es imposible entonces ¿por qué? por decirles una cosa si ustedes mañana deciden hacer una revista una revista de arte y literatura bueno puede ser que esa revista seguramente esa revista ustedes la hagan digital la suban a una web y la realidad es que hoy no hay ninguna biblioteca que pueda hacer que ese tipo de revistas guardarlas en sus anaqueles entonces la posibilidad de que eso se pierda es alto y es un estamos viviendo una transición en ese sentido una transición de información nunca hubo tanta información ni hubo tantas cosas para archivar o para que estén en una biblioteca como hoy eso es revolución democrática en un punto pero inabarcable en términos de información yo creo que es uno de los desafíos que se que se vienen que ya están pero que se viene cada vez más claro claro me imagino sí sí totalmente lo que quiero decir por ejemplo en Argentina se publican cada año 18.000 libros uno puede tener una biblioteca donde guarde 18.000 libros por año ahora no puede tener una biblioteca donde se guarde las poesías que publican los autores en sus redes sociales o porque es inabarcable entonces eso ese paradigma está cambiando y es interesante para mí perdón tengo una pregunta yo también primero gracias Marco yo soy la profe que de otra materia que está con ellos entonces teniendo en cuenta esto que retomaba Lu acerca de el acceso que tenemos a las cámaras y vos comentabas los del ejecutivo ¿cómo es entonces el criterio para ustedes para recopilar estos nuevos materiales o esta producción que encima ahora es masiva y que hay más que es solo lo que viene de los ministerios es solo lo que se produce de los fotógrafos oficiales ¿cuál es el criterio digamos que tienen para empezar a recopilar todo este nuevo material? Nosotros debiéramos hacernos de los materiales que cada una de las redes oficiales de los ministerios publican ok yo creo que ahí el parámetro es eso lo publicado porque te voy a poner un ejemplo vos este número lo estoy inventando pero no creo que esté muy alejado de esto pero por ejemplo yo creo que por cada foto publicada a mediados del siglo 20 se debían sacar 5 por decir una cosa ¿sí? hoy yo que que tuve la suerte de de estar cerca en algún momento de de campañas y de y de ver de estar cerca en algunos actos los fotógrafos deben sacar por cada foto que se publica deben sacar hoy deben sacar 300 400 500 fotos entonces archivar las 500 fotos que no salen sí son igual de valiosas que la que se publica pero es muy difícil en términos de de recursos porque y ahí según una cosa que no lo mencioné pero que es que es claro que es después hay un problema de espacio claro el archivo por ejemplo hoy nuestro archivo tiene 4 edificios y podría tener 2 edificios más 3 edificios más y lo mismo pasa con lo digital lo digital hay una idea errónea para mí que es la idea de que no se tira nada de digital y en realidad aplica lo mismo deberíamos aplicarle los mismos criterios que se le aplicaba al papel por decirlo de una manera que hay cosas que se guardan y cosas que se tiran porque en algún momento en 10 años 100 años 200 años vamos a tener una cantidad de basura digital enorme sin contar que nosotros con lo digital tenemos un desafío también muy interesante lo voy a poner en estos términos es vos un libro del siglo 15 16 17 que está más o menos conservado vos lo podés leer lo podés usar es un soporte fácil de acceder pero nosotros vamos camino a que por ejemplo tengamos bibliotecas enteras que compraban VHS en la década del 80 y del 90 y que en 20 años no va a haber no va a haber máquina ya no hay máquina de VHS y en 20 30 años va a ser imposible conseguir entonces tenemos problemas con los soportes también no sé claro hay bibliotecas y calculo la verdad que no lo sé pero calculo que en este edificio en este edificio no en el edificio en nuestro edificio puede haber puede ser que haya minidisc en bibliotecas ahora anda a encontrar los chicos no deben saber qué es eso no, ni saben los chicos ni saben y ahí te es un tema de soporte que es muy interesante también para pensar por ejemplo un caso el pdf la idea de pdf el pdf es una es un tipo de documento asociado a una empresa bueno qué pasa con ese tipo de soporte no de acá 10 años sino de acá 100 años eso yo creo que la cuestión de los archivos es por eso yo les planteaba disfrutar de las fotos históricas disfrutar del archivo histórico y más viniendo de un profesor de historia como soy yo pero no perder de vista que lo que todo lo que se está produciendo hoy algo de eso debíamos estarlo archivando claro incluso a nivel a nivel familiar piensen en la diferencia entre cómo guardábamos las fotos en papel y cómo se guardan digitalmente ese bueno nada no me quedé ahí por las ramas chicos alguien digo perdóneme no relacionado con esto entonces cuáles son los criterios o digo si alguien tiene algo y si les acerca a ustedes diciendo bueno esto creo que puede ser valioso pero cuáles son los criterios que ustedes aplican para decir bueno esto puede pertenecer al archivo y esto no digo no es que yo llevo cualquier revista y te digo toma esta revista es de tal año y ustedes la van a guardar no a ver hay dos temas uno que es los materiales que son del Ejecutivo Nacional ahí en algún modo ahí el archivo tiene potestad sobre distintos ministerios para ir ver los archivos que tienen definir qué se tira y qué se guarda ahí hay cuestiones más técnicas de cómo se define qué tiene valor secundario y qué no tiene valor secundario de vuelta en una triple función que tiene el archivo que es resguardar la historia o la memoria institucional ser una memoria institucional y en tercer punto asegurar derechos para los ciudadanos o sea que el ciudadano si quiere ejercer un derecho por ejemplo a su identidad esté en la argumentación que tiene que estar eso por un lado después está la cuestión de las donaciones esto que decís vos vos venís y me dejo esto y ahí la valoración es muy hay veces que te van te podemos decir bueno es preferible que estas revistas no las dejes en un archivo sino que las dejes en la biblioteca de la biblioteca nacional claro lo mismo con libros después está toda la figura de los archivos personales entonces en la gestión anterior se recibieron archivos por ejemplo de Romay pero tampoco creo que los chicos lo conozcan pero tenía que recibirse el archivo de Romay no tenía que recibirse es una discusión pero en los hechos la dirección anterior aceptó esa donación son decisiones en el caso de las donaciones ya personales son decisiones que cada una dirección con algún tipo de parámetros toma a veces con parámetros más claros y otras veces con parámetros menos claros chicos ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? sí a mí me quedó una duda de algo que habías mencionado al principio sobre que en realidad todos tenemos acceso a ese archivo ¿cómo podemos bueno sacando el tema de la cuarentena y todo eso ¿cómo podemos hacer para acceder por ejemplo si yo quiero no sé ver cosas directamente vamos al lugar y está todo o necesitamos presentar algo bueno está buenísima la pregunta imaginemos un mundo sin corona ¿sí? sí un mundo sin corona el mundo antes del corona vamos a ponerlo así no sin corona antes del corona bueno te presentabas en Alem en este caso Alem 246 con tu DNI para que te dejen pasar te presentabas en el caso de fotografías en el piso 2 y y buscabas buscabas en fichas o en compus dependiendo de y buscabas las fotos o las fotos que querés o los temas que te interesan o sea lo que quiero decir cualquier persona puede acceder al archivo general de la nación no tiene que presentar nada bien especial grande yo iba así a título de curiosa nada más y de repente buscaba imágenes y decía bueno además de mucha gente que trabaja en el archivo que es súper amable me decía quiero ver imágenes de la semana trágica entonces si yo no sabía buscar me ayudaban a arrastrar esas imágenes y entraba a mirar carpetas y carpetas y una vez elegía porque no todas las fotos obviamente están publicadas en las redes sociales imagínate que no sé te encontrás con una imagen que te gusta mucho bueno había un proceso posible para grabar esas imágenes con un CD o un pendrive estoy hablando de unos años por ahí no se gusta más el CD y bueno pagabas una una cifra módica como digamos por el soporte mismo en donde la estabas grabando te daban como un comprobante y te llevabas una reproducción o sea una versión de esa foto o de esas fotos que te interesaron ah mirá nuestro objetivo vamos a tratar de lograrlo porque por ejemplo porque una cosa que no les comenté es que el año que viene el archivo cumple 200 años entonces un objetivo que nos fijamos para el año que viene es que la mayoría de los materiales que están digitales estén en la web estén con una búsqueda en la web así que estamos tratando de avanzar en ese sentido no es fácil para para que no sea necesario viajar para acceder a materiales que ya están digitales claro bueno yo vi un poco como iban digitalizando todo supongo que también para personas que no viven en capital federal está bueno que puedan también acceder al mismo material que una persona que vive cerca del archivo claramente ese es uno de los desafíos que tenemos vamos a tratar de subsanar ese problema que hoy es grave una cosa muy linda que tiene también no sé si un poco se los comenté chicos pero si empiezan a seguir las cuentas la cuenta de instagram por ejemplo de la gen es que suelen subir imágenes vinculadas con el presente hay como un diálogo siempre muy divertido a veces porque uno tiene que descifrar a veces es más evidente pero no sé creo que alguno no me acuerdo quién había trabajado con la imagen de como un policía con unas máscaras y un perro con unas máscaras sí bueno y entonces era un poco un diálogo con esta situación del barbijo todo el tiempo hay referencias como qué nos vincula con ese pasado de repente frente a otras enfermedades no sé cuando pintaban los árboles con blanco con cal porque se supone que eso también era un método preventivo como ver qué nos vincula con ese pasado perdón un dato con eso es de pintar los cordones y los árboles de blanco con cal que era por la poliomilitis a mediados de la década del 50 yo creo que hay lugares todavía donde a los árboles se los pinta con cal sí yo me acuerdo cuando era chica en el barrio donde vivía lo veía en todos lados sí pero bueno es interesante yo no sé si lo hacen todos los archivos a mí me parece algo muy particular de la GN que es casi diría que como que tiene esa casi nota de humor o no sé como un guiño está bueno ver también está bueno hacerse la pregunta ¿por qué subieron esto y a lo mejor no sé se conmemora el día de tal cosa entonces hay una imagen que se relaciona con esa conmemoración chicos ¿están siguiendo la cuenta? no sé si se usan mucho Instagram pero si no le hacen está bueno a ver si van descubriendo Martín ¿siempre se hizo eso de subir imágenes vinculadas con el presente? eso es una política que se tomó hace unos años largos y la verdad que es un convirtieron a las cuentas del archivo en un fenómeno pop y a mí me parece un acierto un gran acierto sobre todo por esto que les decía yo creo que las cuentas se acercan a la ciudadanía de una manera pero al generar seguidores y volumen te permiten después cuando tengas que hacer algún tipo de comunicación más vinculada a lo archivístico por llamarlo de una manera tu parlante sea más grande llegues a más gente ¿no? y eso me parece súper valioso es una gran herramienta que tenemos de comunicación bueno chicos no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta más yo una pregunta pero sí hablando de esto está muy bueno que suban fotos como en el momento en que están pasando las cosas por ejemplo yo una de las fotos que elegí para para poder dibujar era una que subieron de la semana de la mujer en donde era una foto de una madre con una hija se ve que una marcha de las abuelas Plaza de Mayo con los pañuelos blancos que me pareció hermosa porque están las dos con ese sentimiento como a flor de pie gritando y nada como que es muy lindo esa foto esa foto es del estido es una foto muy famosa Santi eligió la misma y le conté un poquito la historia esa madre y esa niña están por una manifestación reclamando por la aparición de digamos en el caso de la mujer de su pareja y del padre de la niña en pleno proceso en plena dictadura militar tiene muchas muchas fuerzas esa foto después te cuento bien caro pero sí es interesante porque en marzo se dan dos cosas por un lado está el 8 de marzo que es obviamente el día de la mujer y todo lo que implica en estos tiempos y al mismo tiempo el 24 de marzo es el día de la memoria entonces posiblemente se hayan vinculado a esos dos sucesos esas dos mujeres fuertes reclamando algo también este bueno y como signo que también se vincula con un proceso de lucha ¿no? Sí ¿Puedo hacer un comentario de esto? Sí Sí porque yo también había elegido esa foto de verdad que no la conocía antes y nada me parece muy importante también después de la explicación que me diste Dine del origen de la foto que esto esté en contacto con nuestra generación que por el tema de la globalización que también decía Lu antes medio que el legado histórico y cultural que tenemos se ve medio difuso claro entonces me parece importante también que la juventud tenga esta conexión con todo lo que tenemos antes que por ahí no vivimos no experimentamos pero no tenemos que dejar que vuelva a pasar por ejemplo la dictadura entonces acompañado de esto una pregunta para Marcos que es también como historiador y director del archivo si pensás que hay algún algún elemento del archivo que debería ser publicado constantemente o sea bueno para recordar a la juventud y a las nuevas generaciones el legado histórico que tienen a ver yo creo que el desafío que tiene y ya ahí salgo del archivo y me meto más en la historia yo creo que el desafío que que tiene la historia la historia tiene que estar todo el tiempo en diálogo con el presente sin cometer lo que se llaman anacronismos de medir con la medir con la regla que tenemos hoy cosas que pasaron hace mucho tiempo nosotros estamos en un proceso muy muy acelerado donde sucesos históricos o hábitos de hace 10 años hoy serían impensables y viceversa por las transformaciones que estamos viviendo algunas negativas y otras muy positivas como por ejemplo es las las positivas me refiero a las cuestiones más vinculadas a género y demás el desafío que tiene la historia es cómo dialoga con su presente y con las necesidades y desafíos que tienen las sociedades actuales y te diría que una buena una buena llegada una buena historia es aquella que te trae cosas del pasado pero que te interpela y te hace preguntas en relación a tu a tu vida actual eso me parece que es lo central esto que vos mencionabas de la globalización y la identidad nacional por llamarla de alguna manera bueno nada si nosotros vivimos en un mundo hoy estamos por ejemplo en un mundo globalizado pero que no podemos salir de nuestras casas es como raro entonces el desafío que tiene la historia es ese es interpelarte a vos como a vos a todos desde tu hoy porque si no lo que no se puede caer y es un peligro en realidad más que un peligro es torna la historia muy poco interesante es caer en la lógica de anticuario en la lógica de que qué interesante esto por esto mismo y no lo que hay que tratar es de conectar la mayor parte del tiempo y de las veces esa memoria esa historia con nuestro presente sobre todo porque la historia nos puede dar herramientas para que nuestras prácticas actuales sean mejores básicamente claro muchas gracias bueno chicos ya le robamos una hora a Marcos muchas gracias Marcos por responder a todas las preguntas que surgieron es interesante escucharte así que bueno los saludamos a Marcos si muchas gracias muchas gracias fue muy interesante gracias 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 a ustedes les mando un abrazo un abrazo a todos y bueno vamos cerrando chao 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 Gracias. 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 Gracias.